muy buena gente aquí estamos en un sonido estamos aquí en un nuevo vídeo y hemos llegado chicos hemos llegado a las dos mil copas si los veis aquí 2000 hemos conseguido dinamite que hoy que hoy lo vamos a probar tenía muchas ganas ya de jugar con él voy a jugar no sé caza estelar social tengo una vamos a jugar unas cuantas partidas yo ahora mismo no sé jugar muy bien continuamente porque es que nunca he jugado con él va a ser la primera vez que juego con él vamos yo no sé si hace mucho daño si hace poco me mata me mata no mata no mata la chapa y perez toma sumé la quilla a por brock yo nunca he jugado con dinamite buena Esa ha sido buenísima. Voy a poner esto para que podéis ver. Ya estáis aquí para el tipo. Card se lo carga. Se lo ha cargado Card. Bien, 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 bien. Vamos, cuidado. ¡Ah, maldito Brock! Cuidado. No podemos acercar mucho a Brock porque nos revienta. Nosotros somos de alcance. O sea, como Barley. Vamos. 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 Mira. ¿Qué estoy yo aquí detrás? Buena, me he cargado a Pipe. Y al... Y el Brock. Vamos, retroceder. Vamos. La verdad es que Dynamite me gusta. Lo bueno de tener los rango únicamente. Vamos. Lo bueno de tener los rango únicamente. Es que cuando pierden, no pierden muchas compras. Mirad. Tengo dos cajas. Pero las voy a guardar. Pero las voy a guardar ahora mismo. A ver quién es este. Es un club. Bueno. ¿Quién hay? Bueno. ¿Quién hay? Vamos. Hay 16 personas de... Hay 16 personas de 100. O sea, podéis meter. Que no pasa nada, creo yo. Vamos. Vamos a meternos en Atrapajemas. Vamos a seguir en Cazo Estelar. Y seguimos con Dynamite. Vamos. Uh. El rango que tiene es buencito, ¿eh? Al menos para mí. Vale. He escogido la estrella, pero me ha matado el pozo. Vamos. Bien. La verdad es que... Nunca... Tengo ganas ya de que me toque Piper, ¿eh? Porque es que Piper es una buena... Un buen personaje, la verdad. A lo mejor para mi gusto. A lo mejor para vosotros... No lo es. Nada. Me ha matado Frank. El que contra Frank... Es el que no puede hacer nada. Fuera. Fuera Frank. Cuidado. Bien, sale. No le tiro la UCI todavía. Está aquí, está aquí, está aquí. ¡Pum! Se la come. Se la come. Se la come. Se la come. Cuidado. ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Disparad! ¡No! ¡Me han matado! ¡Cuidado! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Ah! ¡Hemos ganado! ¡No sabía! ¡No se me cabían de nuevo ellos! ¡Bien! ¡Dangolos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡La verdad es que... Estoy mejorando a muchos, como al león, que ya lo tengo a fuerza 7. ¡La verdad! ¡Me gusta la dinamite! ¡Si os dais cuenta! ¡No sé si lo sabréis, pero bueno! ¡Cuando salta, hay un pollo! ¡Pum! ¡Vale! ¡Vamos a jugar a otras dos partidas! ¡Y vamos a abrir las cajas, amigo! ¡No! ¡Tenemos uno de este acá! ¡Vale! ¡Se mueve, se mueve, se mueve! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Vale! 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 ¡Creo que me he cargado al dinamite! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Dios! ¡Vale! 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 yo no hacen nada mi coco estoy intentando matarse yo vale ahí viene la magasta no ok vamos 20 segundos nada esta no hemos perdido es que con una piper que en este modo piper es buena porque cuanto más lejos más quita entonces como que no ya no sabía que estaba ahí la luz no era la luz con trojita y cero bueno vamos vale no quieren pero ellos sí tenemos un equipo bueno vamos Frank Penny y yo Dinama en este equipo es Dinama y Barbie nada me tira ulti muero eh la han hecho muy bien la verdad hay que decir la han hecho muy bien vale venga que hay que escondido vale me cargo el Brock ahora ahora que se ahora que han matado a Frank tenemos que retroceder un poco eh vamos bien me lo cargo no pum se la comen tenemos seis del equipo que tienen más seis o sea si me matan le hemos cagado vamos vamos mira 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 el Brock cuidado cuidado con el Barley que tiene la ulti cuidado viene a por mi y me ha matado he dicho que se venía a por mi y me ha matado ahora ahora el Dinama y no se escapa vamos vamos cuidado nos han matado rápido que no muera rápido 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 si no hay cuenta pasa muy rápido mira hemos pasado de un gran hambre a perder han matado a Penny bueno espero que os haya encantado bueno no 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 espera vamos a abrir la caja venga que pongo aquí toco aquí que me daba suerte bueno tres gemas no tan mal para la caja la big box abrimos 44 subrimos nos puede tocar un brawler eh pero no normalmente me está tocando muchos puntos de pocas y más tres bueno espero que os haya encantado este vídeo si os ha gustado darle like suscribiros y compartir con vuestros amigos adiós no 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 ¡Suscríbete!